Música Como vamos, como vamos amigotudos, como estamos el día de hoy muchachos guapos, bellos, preciosos, hermosos de mi corazón Ahora si ya lo dije bien, lo dije como tenía que hacer Estamos aquí en Pokémon Unite y déjenme contarles que hay muchas cosas nuevas El día de hoy lo que yo quiero hacer con todos ustedes es que quiero ver que ha pasado, que es lo que hay de nuevo en la actualización De, en esta nueva actualización de Pokémon Unite, ya que pues está súper buena Pues yo pensé que no iban a hacer nada para Halloween, pero sí lo hicieron Así que vamos a cambiar la cámara, la cámara completa de la Switch, ahorita, pasamos ahí Bien, listo, entonces ahí está Y pues bueno, básicamente hoy veo que hay bastantes cosas, eh, cosas nuevas Veo que hay bastantes eventos Miren que bonito, ahora si ya cambió, a ver, ok, loguearse dos días seguidos No me logueaba ayer, no sé por qué sale eso, pero bueno Ok, ok, entonces nosotros podemos Oh, ya, 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 ya Ok, entonces con la famosa Ok, y la primera cosa, entonces es que con estas calabazas nosotros podemos canjearla por diferentes cosas Ok, me imagino que las están dando por diferentes Si, ahí está, veis, ahí las están dando por diferentes cosas Y de hecho están dando a Breeder de esa forma Breeder es que se llama, verdad No, Grid and Day, yo poniendo Breeder, no les digo Eh, el marco no me gusta Tampoco voy a sacar ese sticker Tal vez esto sí Tal vez esto sí Y la pose Ok Y ese trajecito Y vamos a ver cómo le damos ahí a todas estas cosas No se preocupen Vamos a jugar entonces, señores Vamos a dar una primera partidita Vamos a irnos, obviamente, rápidamente a la ranked Hemos bajado horriblemente No tienen idea de cuánto Pero vamos a ir a una ranked jugando con Lucario en modo jungla Así que vamos a ver si nos dan el jungla ahí Vamos a ver si nos podemos ir con el Lucario A ver que no me quiten jungla Ok No me quitaron jungla Miren qué hermoso que se ve eso Miren que Yo necesito ese skin Yo necesito ese skin Hasta que me paguen si lo voy a tener Sí Ok Este Voy a cambiar los ítems Porque aquí este ítem no me le va a funcionar Vamos a poner El focus band Ya, ahora sí Y eso es todo Vámonos Aunque saben Saben No Me voy a poner el otro Me voy a poner el escudo Porque un Lucario molesto Un Lucario que así Así que lo vamos a llevar Vamos a ver cómo nos va Llevamos una nola en Ninetales O sea, alguien que pagó 40 dólares por un skin Sin broma Ese skin que ven ustedes ahí de Ninetales Cuesta 40 dólares Igual el de Lucario Así que Hubo alguien que tuvo la suficiente capacidad Para comprar un skin de 40 dólares Vamos a ver entonces Vamos a ver cómo nos va Ok Vamos ahí a animar al equipo Ok Según me habían dicho La ¿Cómo es que se llama? A Lucario lo nerfearon A Lucario lo nerfearon Y ahora al parecer No es como que tan necesario O sea, sí es necesario hacerse Dreaddown Pero no le veo Tanta cosa No sé, hay que probar Porque es la primera vez que juego Después de que hicieron la actualización Así que no sé Ok, tenemos un Lucario abajo Echar un primer gol ahí al Grident Bien Nada mal Romperé la maceta de un piñazo Este build A mí me encanta Cada vez que entra el build Aquí al directo Lo primero que hace siempre es decirme Dale Dale, matalo Romperlo Que no sé qué Que no sé cuánto Uy, bueno Yo creo que están bien El Grident está haciendo lo suyo Creo que necesitamos ayuda arriba Vamos a aprovechar y de arriba Ok, vamos a agarrar Extreme Speed Parece que ya se fue la gente de por aquí Sabían que venía yo al parecer No se van a acercar Ok, vemos aquí abajo Cómo está el asunto Ok El Grident anda haciendo de la suya Señores Anda haciendo de la suya Espérense, espérense, espérense Dale, dale, dale ¡Uh! ¡No! ¿Cómo se salvó esa? Ok, lo vamos a Hacer ahí el No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no Vámonos, 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 vámonos Ok, ya, ya, ya No, no, no Te van a matar, brother Te van a matar No, 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 no Bueno, ok, ya Eso es todo Nos vamos Me uno en 15 dice Mael Me parece No, hombre No tenía el Extreme Speed Ahí me maté Ahí me fui, ahí me fui mal yo Ahí me fui mal yo Que un Absol ponerle, por ejemplo Porque Absol tiene un daño que da miedo Dale, acércate, dale Bien, uno Vamos con el otro Ay, evolucionó en el momento que no era Bien, bien, bien La hizo bien ahí Qué buena, qué buena, qué buena Vamos a echar punto aquí Buenísima Eso es todo Ya, ya, ya Dejalo, dejalo, dejalo Lo voy a hacer para atrás Dejalo, cuidado Se le quiere ir encima Cuidado Voy a echar punto aquí Para que se ponga malo Ya, ya, ya Anda muy agresivo Anda muy agresivo Anda muy agresivo Ya, ya, ya Ya Voy para abajo Voy para abajo Porque estos más ya De hecho van a ganar ahí El Dreadnought Me tardé demasiado Es como complicadito Ok Nadie se ha hecho el Dreadnought Pero si estoy Uy, uy, uy Grigant, aguantala Ayúdenme Ayúdenme Oh, loco Con las últimas, maje Con las últimas Por irme de lagarto Pero se la hace Si es a Ninthels Se la hace Bueno, se voló uno Por lo menos Se voló uno Ok Voy a hacerme el Dreadnought Primero, dice Para mientras Ayúdenme, ayúdenme Señores, ayúdenme Uy, vienen todos Vienen todos Vienen todos Vienen todos Se me va a querer tirar A mí encima Creo que podemos hacer Un Snowball ahí Algo bonito No, no, no Ya no, ya no Se me va a tirar Tuve que tirar Ulti Porque si no tiraba Ulti Me mataba Entonces, ni modo Tuve que tirar Ulti ahí Además para poder escapar Man, no me hizo nada Ulti, Ulti, Ulti Ulti, Ulti Y tu Ulti Bien, ahí, ahí, ahí Como se lo deleteó ahí Buenísima 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 Bien Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Yo voy a echar esos Yo tengo que echar esos 50 ahí Buenísima Vamos ahora El Dreadnought Rápido Wow Dice MK Andrew Rodriguez Dice Pero por qué no le ha salido Brother Eso ya debería estar ahí Yo no sé O sea A mí me dejó Preordenarlo Y toda la cosa Uy, uy, uy Ok No, están distrayendo Mientras se lo hace Ah, bueno Se lo va a hacer este man Se lo va a hacer este man Ok Esta es la oportunidad Esta es la oportunidad De oro Esta es la oportunidad De oro Vamos 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 El Dreadnought Se la llevó Con todo No, es que ese Dreadn Jodido Yo no sé que tiene ese man Yo Anda Voy a ir en medio Voy a ir en medio Le voy a decir que voy a ir en medio Para que vaya él Anda, anda, anda Anda, anda, anda Anda Loco El Dreadn Nos cargó la partida Eso es todo Loco Ya Me mataron Bueno Por lo menos Lo distraje Y el Dreadn Miren ese Dreadn Yo quiero ser como ese Dreadn Cuando sea grande Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Abajo Ulti Papa Ulti Ulti Blastoise Ulti Siempre que hago Un Blastoise Espero que haga la ulti No sé por qué Necesitamos alguien arriba Estoy diciendo que vayan arriba Ahí está el Greninja Arriba, 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 arriba Bien Buenísima Y que defienda Allá Brother Es que me carrera en la partida Me carrera en la partida Eso es todo No les digo más Bueno Voy a ir a ayudar abajo Ya eso lo hicieron ahí Dale, dale Ok Nos carrera en la partida Bien Ese Dreadn Anda jugando Demasiado bien No se Paranana Uy Nos tocó Nuestra Está mi ID Dicen Sí, te tengo que buscar Ahorita Para que le demos Un rato Ahí Uy 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 Se salvó El maldito Me mataron Es que todos Se fueron arriba Dejaron solo abajo Vamos con el conejo El conejo Mad Backbunny Baby Lo expulsamos Le agarró la brillante idea A mi brother De venir y querer Eh ¿Cómo es que se llama? De ¿Cómo es que se llama? Nos quiso hacer la mala pasada De De Fregarnos las casas a todos Y nos inundó todas las casas El Ben Nos inundó todas las casas Y no sabemos cómo fue esa jugada No sabemos qué pasó ahí Uy Uy Me va a matar Me va a matar Uy Me mató Entonces no Inundó Sí Dale Dale Ya lo hice para atrás Que necio Que anda ese Ese Cinderace Voy a ir en medio A la jungla Dame chance Ah Que te vas a ir Está como loco Que te vas a ir Y eso es que le hice bien ahí Estamos corriendo Uy Uy Uff Me salvé loco Con la última Bien Zapdos 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 Vale Dale Ahí era Uy Esta es la última Uff Loco Ahí es Ahí es Señores Bien Ya 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 muerto Aunque En teoría Podríamos Hacer No El Zapdos Me Lo Voy a Hacer Yo El Final Estreo Loco Loco Maldito Bien 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 Si loco Voy con todo el power ahorita corriendo loco Antes que lleguen loco Si no lo salvan Al 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 Ok Ok Ya es Ok El Mamosoing se anda escapeando dale Mamosoing dale 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 Bien Mamosoing Va para allá Ahí quiere abajo 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 Dale 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 Que ahorita ya salimos Que ahorita ya salimos Ya Eso era todo Bueno señores Ya ahorita dejamos de jugar un poquito Y pues gracias ahí a Elias por jugar con nosotros un round La verdad es que me gustó tu Pikachu Ahí lo fuiste haciendo poco a poco Y bueno creo que hoy no va a ser el día que agarramos a la rata A la rata esta que nos dan en el juego A ver Ya nos dieron 10 más Nos hace falta solamente esto otro 10 Hay que jugar 3 partiditas más Y ya 3 partiditas más Y tenemos 58 Y nos haría falta simplemente 12 Ok Ok señores Nuevamente les agradezco un montón por haber estado en el directo una vez más Ya estamos haciendo directos constantes Ayer hicimos directo empezando de Smash Ahora vamos a hacer hoy directo Bueno ya hicimos hoy directo de Pokémon Unite Y mañana posiblemente estemos jugando entre Back 4 Blood Dark Souls Y como me mencionaron Castlevania Symphony of the Night Vamos a ver que se nos da O de que andamos ganas mañana Nuevamente les recuerdo que vamos a tener También Vamos a tener dentro de poco El torneo de Sunshine De Super Smash Bros. Ultimate Para que se pase porque va a estar hermosísimo Precioso Bien hechito Y pues ya saben ustedes que esos tornados son para nosotros lo mejorcito Sin más que decirles people Los quiero un montón Soy Gastón Y esto fue The Luigi Mustache Hasta la próxima people ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!